Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas en GTA V como siempre Aunque hoy he elegido quizá una o dos respuestas menos de lo habitual porque quiero utilizar el principio del vídeo para hablar de algo También os aviso desde ya, os espera un gameplay épico en el que van a ocurrir cosas épicas desde el principio Así que muy atentos a la pantalla también Porque sé que mucha gente os gusta escuchar nada más los vídeos de preguntas y respuestas Porque os ponéis mientras hacéis alguna cosa o algo así, pero bueno, como os iba diciendo Al principio del vídeo hoy quería aprovechar para tocar un tema En el último vídeo que hice de preguntas y respuestas Alguien me comentó, porque bueno, ya os digo siempre que leo en los comentarios y que me gusta ver a ver qué opináis Y qué es lo que pensáis de determinadas cosas Y alguien comentó algo que me pareció muy interesante y fue Me dijo que le gustaban mucho los gameplays en los que en GTA V volaba Porque le relajaban mucho las imágenes en el aire Y que no era tanta acción como puede ser en un gameplay en el que estás matando a un montón de gente o lo que sea Me dijo, me relaja un montón, me gustaría que hicieras más los preguntas y respuestas en ese estilo Y eso me dio que pensar Y dije, jo, es que a mí también me gusta mucho hacer los vídeos así Pero quizá a la gente, nunca les he preguntado qué es lo que más les gusta O qué les apetecería ver en los preguntas y respuestas Entonces he pensado, mira, como YouTube acaba de poner una herramienta en la cual se pueden hacer encuestas O sea, durante el vídeo Quizá vais a ver ahora mismo cómo en la esquina de arriba de la derecha aparece un icono con una exclamación Pues si pincháis ahí se va a desplegar una encuesta Os voy a dar a elegir unas cuantas opciones Lo que sí que os pido es que elijáis, no de qué os apetece ver un gameplay En el canal de haber gameplays de todos siempre Pero de qué os apetece que sean los vídeos de preguntas y respuestas Y ojo al aparcamiento épico que está sucediendo ¡Madre mía! Pero bueno, que me flipo un poco Como os iba diciendo, pensad bien en qué os apetecería que fueran los preguntas y respuestas exclusivamente Os voy a dar a elegir y voy a ver a ver qué opina la gente, qué le parece, qué le apetece ver más Y lo tendré en cuenta para los siguientes Quizá, a mí me gusta hacerlo siempre en GTA V por el tema este que hablaba, ¿no? De que es un mundo muy vasto y tiene unas vistas preciosas para hacer las preguntas y respuestas Y puedes hacer un montón de cosas distintas Este gameplay de hoy va a ser un ejemplo de eso Pero me apetece ver a ver qué pensáis Así que dicho esto, tenéis la encuesta ahí Lo podéis votar cuando queráis Yo luego voy a ver los resultados Y con esto nos lanzamos a por las preguntas La primera de ellas viene de Jazz Y dice ¿Cuál es la canción que más has estado escuchando últimamente? Pues mira, Jazz, yo escucho todo tipo de música Esto lo he dicho en algunas otras preguntas que he contestado alguna vez Me gusta escuchar música electrónica Música rock, música pop Me gusta escuchar música más indie Me gusta escuchar hip hop de vez en cuando Pero es cierto que últimamente Hay una canción que repito mucho en mi playlist Y es No Vaseline de Ice Cube Porque, bueno, es una canción en la cual Bueno, él la hizo después de sentirse traicionado por su grupo Eran sus amigos también Y la hizo, pues es una canción que surgió de eso Y es muy buena desde el punto de vista musical Es muy buena desde el punto de vista de lo que dice Y me pareció como Joder, qué narices tiene este de hacer esto así, ¿no? Y de enfrentarse a lo que Esos antiguos amigos suyos le criticaban y todo de forma privada Coger y transformarlo en una canción Y transformarlo en lo que él hacía en su arte En su música Y ponerlo ahí fuera, ¿no? Es parte también de una historia más grande, ¿no? De NWA De la cual voy a hablar un poco más tarde en otra pregunta Pero que es una que he estado escuchando mucho Porque me gusta lo que representa, ¿no? Y la historia que hay detrás de la canción La siguiente pregunta es de Nicole Y dice ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? Y lo primero que haces al despertar Pues mira, Nicole Lo último que hago siempre antes de ir a dormir Es deciros buenas noches a todos Y lo primero que hago al despertarme Es deciros buenos días Creo que, como siempre, yo no puedo hablar por todos los youtubers Sé que hay gente que hace las cosas de otra manera Sé que hay gente que no O tiene ese tratamiento con sus seguidores O lo que sea Pero a mí Para mí sois una parte de mi vida Y no podría irme a dormir sin desearos que tengáis unas buenas noches Y un buen día Y no me podría despertar sin deciros buenos días Cuando me he despertado Porque sentiría como que no os estoy considerando Y ya os digo Y creo que como youtuber Toda la gente que veis mis vídeos Toda la gente que me seguís Y que estáis apoyando lo que hago Sois parte de mi vida Entonces me gusta hacer eso Y de hecho pues por la noche Os deseo las buenas noches O los buenos días En los que os despertáis Os pongo el último vídeo que he subido Para aquellas personas que no lo hayan visto O que yo que sé lo que sea Y por la mañana pues siempre miro a ver Que ha estado diciendo la gente por la noche Antes del... Además siempre digo buenos días Justo antes de publicar el primer vídeo Porque yo lo publico muy prontito Así que sí Eso es lo que hago Por la mañana y por la noche La siguiente pregunta es de Pau Y dice ¿Qué género de película te gusta más mirar? Y esto es lo que os digo Que estaba relacionado con la otra pregunta La verdad es que Igual que con la música Me gusta todo tipo de películas No soy de las personas Que no le gustan las películas de acción O no le gustan las películas de pensar ¿No? Y de hecho No me importa tanto el género Pero me gusta que sea una película Que me deje un mensaje Al acabar de verlo O sea es decir Que me vaya con algo Que cambie algo que haya en mí De alguna manera O que me haga recapacitar sobre algo Que me haga pensar Que me haga reflexionar Sobre alguna cosa de mi vida La última película que ha hecho esto Y que además De la que ya he hablado En algún otro vídeo Es Straight Outta Compton Es la peli que cuenta la historia De lo que os decía De Ice Cube Y su grupo De Dr. Dre De Easy E Y tal He hablado sobre ellos En el vídeo que hice De Secretos de GTA Y todas estas cosas ¿No? Pero sí Es una película Que me hizo pensar muchísimo Durante unos meses He estado absolutamente obsesionado Con la historia de Dr. Dre Por lo que representaba Y representa en su gremio ¿No? En el mundo de la producción musical Y tal Y como a mí me gustaría A lo largo del tiempo Convertirme dentro del mundo De la producción audiovisual Y del mundo online Me gustaría representar algo parecido Y que no sea conocido Por qué gracioso eran mis vídeos O qué tonterías hacía O lo que sea Cuántos suscriptores tenía Esto lo he dicho muchas veces ¿No? Jamás quiero que se me recuerde Por algo así Quiero que se me recuerde Por el valor de mi trabajo Y la calidad de las cosas que hacía Y porque he conseguido Si Dios quiere alguna vez Representar algo Que vale la pena para la gente ¿No? Quiero poder representar algo Para los demás Entonces por eso Me ha encantado esa película Me ha encantado la historia De Dr. Dre De eso me refiero Me gustan películas Que me dejen con algo Que me dejen pensando en algo Al terminarla ¿Sabéis lo que quiero decir? La siguiente pregunta Es de Daniel Y dice ¿Qué preguntas le harías a un alien Cuando lo veas por primera vez? Me encanta porque está muy relacionado Con el vídeo anterior En el cual ya hablamos de Si había vida en otros planetas O en otros lugares del universo ¿No? Si me encontré alguna vez con un alien Por cualquier motivo Creo que le preguntaría Primero a ver si Saben más cosas que nosotros Sobre el universo Y si es así Me gustaría saber ¿No? O sea Que me explique ¿Cuándo surgimos? O sea De verdad Si ellos saben Todo eso ¿No? ¿Cuándo aparecimos? ¿Por qué? Si hay más vida en otros planetas ¿Cómo son? Si saben algo Que nosotros no sepamos Sobre nuestra vida O alguna forma de alargarla Imaginaos Cosas así ¿No? Que de una tecnología avanzada Pueda saber responder Me encantaría Sería como una ventana abierta A un montón de cosas Que no conocemos El hecho de que haya una persona O un ser vivo de otro lugar Y con esto Vamos a por la última pregunta Que es de Meli Dice ¿Cuál fue tu peor experiencia surfeando? He tenido muchas La mayoría son siempre buenas O sea Obviamente por eso me gusta tanto el surf Pero también el surf Como cualquier deporte de riesgo Tiene momentos en los que te expones A que ocurran cosas También porque la fuerza del mar Es enorme A veces te metes al agua Y hay olas gigantes Y entonces eso Tienes que conocer Cuáles son tus límites Tienes que saber utilizarlos Porque Bueno Hay gente que ha muerto Surfeando ahogada O contra unas rocas O por otros motivos ¿No? Y entonces hay que tener cuidado Recuerdo una vez Especialmente Estaba surfeando en Galicia En Razo Un lugar que hay En el norte de España Y entonces Había olas muy grandes Y entonces Nada Me puse de pie en la tabla Cogí una ola que era muy grande Y mientras estaba bajando Perdí el control de la tabla Pues lo típico Esto ocurre muchas veces ¿No? Pues la típica ola que la pierdes Pero el caso es que me caí Y la ola me cayó encima Y rompió El invento Que es Como esa cuerda Que llevamos atada al pie Que nos une constantemente a la tabla Bueno Siempre decimos que la tabla Es un salvavidas Para un surfista Porque la tabla siempre va Hacia la superficie Entonces incluso si estás En un momento en el cual Has perdido la noción De donde estás Siempre Si sigues esa cuerda Siempre acabas en la superficie Entonces Nada Se me rompió el invento Noté el tirón Y yo solo estaba dando vueltas Cuando las olas son muy grandes Te tiran hacia el fondo del mar Y empiezas a dar vueltas Y recuerdo que Estaba en un momento Solo estaba intentando Nadar Para salir a la superficie Y en ese momento ¿Sabéis ese momento en el que Te estás quedando sin aire Sin aire Sin aire Estás a punto de quedarte sin aire Y dices Vale justo estoy a punto De llegar a la superficie Pues en ese momento Toqué con la cabeza Contra el fondo del mar O sea A esto me refería Estaba desorientado Y había estado Intentando nadar En la dirección contraria Pegué contra el fondo Y pensé O sea Necesito subir Lo antes posible Entonces me acruqué Contra el fondo Para encoger las piernas Y pum Me empujé hacia arriba Empecé a subir A subir A subir A subir No me quedaba aire No me quedaba aire Y entonces justo Pum Llegué a la superficie Cogí aire Y según abrí los ojos Vi que me estaba cayendo La siguiente ola encima Me llevé Unas cuantas de esas Y fue una de esas situaciones En las cuales Noté de verdad Que no tenía Ningún tipo de control Sobre la situación En la que me encontraba Me estaba quedando Y ola tras ola Me estaban rompiendo Encima olas gigantes Y lo pasé un poco mal Pero conseguí salir O sea Conseguí irme un poco Hacia la orilla Un chico que había allí Había agarrado mi tabla Porque la tabla Obviamente como flota Se la llevan las olas Hacia la orilla Entonces nada Me dijo a ver si estaba bien Le dije sí Muchísimas gracias Por agarrar la tabla Y nada Me fui a la orilla A descansar Y estaba destrozado O sea Destrozado Físicamente De esas historias Tengo muchas La verdad Por suerte Por desgracia Pero lo bueno Es que a pesar De que pasas miedo Eso te enseña Muchas cosas Y te enseña Cómo enfrentarte A esas situaciones En otro momento Cómo no perder la calma Cómo tienes que Tienes que pasarlas Y sobre todo Tienes que tener cuidado Después Tienes que tener siempre cuidado Cuando hagas cosas Para intentar no verte Tienen esas situaciones En cualquier caso Pero bueno Estas son las preguntas De hoy La verdad es que Espero que os hayan Parecido interesantes Siempre os digo Estoy evitando Elegir ninguna pregunta Típica De la gente que hace De cosas Las típicas preguntas De youtubers No me gustan Las típicas preguntas De youtubers Me gustan Que me hagan preguntas Que sean interesantes Que nos dé pie A tener conversación A que Hablemos de cosas Un poco Distintas Cosas interesantes Más profundas Más divertidas Más lo que sea Pero que sean diferentes Así que espero Que os haya gustado mucho Si es así Darle a me gusta Os recuerdo que podéis votar Manteneos alejados De los creepers Que no rompan el culo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta entonces A esparcerse más peches Por cierto Ha sido un vídeo Con imágenes muy bonitas He de decirlo Me ha gustado muchísimo Me ha gustado mucho ¡Uhh! ¡Hola! No os había visto En este final de vídeo ¡Qué casualidad! Pero bueno Total Que si os ha gustado el vídeo Y queréis ver otro Podéis hacer clic en mi cara Siempre lo digo Es algo súper sexy O sea Yo la veo y digo Este chico podía estar En un anuncio de calzoncillos Marcando paquet ¿Eh? En plan Miradme Esto me queda muy bien La verdad es que no Es algo de pena Tengo cara de idiota Pero el caso es que Si pincháis ahí Os llevará al último vídeo Que he subido Por si queréis seguir con Bueno Con el entretenimiento Con la diversión Además Si no os habéis suscrito todavía al canal Lo podéis hacer pinchando por ahí Hay un botón que pone suscribirse Y así os enteráis De todo lo que subo De todo No os perdéis ningún vídeo O sea Que espero que os guste mucho Os dejo tomando vuestras decisiones Y yo hago Uh Submarino Inversión 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 ¿Por qué me hago estas cosas a mí mismo? Jamás lo entenderé ¿Por qué me hago estas cosas a mí mismo? Gracias por ver el video